Vamos a continuar con el siguiente tema para que bailen bonito Se llama Las Calles de Chihuahua Dice más o menos así mi primo Las Calles de Chihuahua No más la vino, se me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrellamas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de callazos Antes de verte al lado de otro querer Como ese grito dice Ya llegaron los jerarcas de amor Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrellamas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de callazos Antes de verte al lado de otro querer No te acuerdas de aquellas felices tardes No te acuerdas de aquellas felices tardes